El chante. Ajayay... Estamos bien. Siempre ayayay, nunca chancay. Hermosísimo! Como potito de bebé. Ahora falta definir la barba y ya estamos ya. Listo. No tengo Wyrour Wyr bass... Ahora sí vamos a ver el FLAUFISH que me voy a ponerbr. Pa' la hora, pa' estar a la haraco. Ay, 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 con este outfit, guarda la hora. Más na, y a tu sa, Joel González, la leyenda viviente, el muñeco rey. Hola a todas, bienvenidas una vez más a nuestro pequeño taller de pintura. El día de hoy les tengo un modelo, él es... Macarena, dale a tu cuerpo, alegría Macarena. Permíteme, por favor, que yo sea el que me presente. ¿Qué tal, cómo están? Adelante. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Joel González, soy un joven cantautor, empresario, emprendedor, youtuber, influencer. Y ahora también voy a ser su muso inspirador, pero no, o sea, voy a ser su adonis. A ver, ustedes me dicen en qué ángulo me pongo, ¿ah? Un ángulo obtuso, de repente uno de 90 grados puede ser, uno de 180, no sé, ustedes me dicen, ¿ah? Pida nomás qué belleza hay. Acá. Macarena, creo que hablo por todas. No tienes otras opciones. Señora Mackenzie, me encantaría, no es lo que hay. Notable presentación, joela. Bueno, todo muy bonito. Ahora te pido, por favor, que vayas al baño, te quites todo y te pongas esto. Ahí está, ahí está. ¿Qué fue, mana? Un ratito, ¿ah? Macarena, también, ven, ven. Ven, ven conmigo, ven. Un ratito, ahorita regresamos. Regresamos, ¿ah? Un comercial y regresa. Macarena, creo que no nos estamos entendiendo, pero, ¿no? O sea, yo creo que hay un malentendido. O sea, yo soy un profesional. Yo he hecho esta vaina allá, pero no, o sea, un desnudo integral. Es otro bolo, pero es otro precio, ¿qué cosa? Ah, Joel, pero yo... ¿Qué cosa, qué cosa? O sea, yo te dije claramente que fue un descuento, pero ya, que venga así como viene al mundo, ya, es otra cosa, ¿no? Ah, pero yo pensé que... No, 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 no lo pensaste, no. Ya sé, ya. Ya sé, ya. Ya sé tus sucias intenciones, ¿no? ¿Te querés ganar conmigo, ¿sí o no? ¿Yo? ¿Para qué ver? Yo te quería romper el ojo, ¿no? Sí, yo no. ¿Qué? Te juro, te juro, por Dios, que no. Yo solamente quiero que me des para mis algunas. Niégalo, niégalo, niégalo. Lo niego rotundamente. Yo solamente quiero que seas el modelo de mi clase, nada más. No, Karen. Debimos aclarar unos puntos. Pero yo soy un profesional. Si tú quieres que yo modele así, como viene al mundo, tolaca, vas a tener que pagar capricho, pe. Te pagar 50 horas más. Uy, estás lejos, mana. Estás lejos. No, no, no. Por menos de 500 lucas yo no lo hago. Pues, tira, no tengo dónde pagar, Joel. Bueno, no sé. Tendrás que romper tu chanchito, pe, ¿no? Si quieres algo bueno, tienes que pagar. Perdón, Macarena. ¿A qué hora empezamos? Ahorita empezamos. Chicas, vayan acomodando sus cositas. Nada más que ahí voy. 200. No puedo pagar más. Ah, 200. Ya, pe. Voy a cambiarme. Ya regreso. Ahí veo qué ángulo te doy, pe. Bueno, chicas. Ahí viene. Por favor, adelante el modelo. Pita, hemos estado en la casa. Ya está. Acá estamos listos, pe. Estamos ya preparados. Felizmente que tengo hoy al muchacho acharlado. Ay, por Dios, Joel. Un poco más de respeto. Bueno, ahora sí. Quédate acá parado, quítate la bata y... ¿Cómo que más? ¿Qué fue, mana? ¿Así te arranque? ¿Sin anestesia? ¿Qué? ¿No hay un cariño? ¿Qué sea? Por favor. ¿No? ¿Al toque? ¿Entonces qué? Me destapo. ¿Tú no eres? ¿Listas, chicas? ¡Sí! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chava, chava, chava. A ver, ¿qué pose quieren? ¿Por qué no poses como Sansón cuando tumba las columnas en el templo de los filisteos? Echale, se me puso bíblica. Ahí está. Antiguo Testamento. Ahí. Vamos a enseñar el versículo. Ahí está. Bueno, chicas, ya acá tienen a Sansón, así que dibujen... ¿Cómo? ¿Se me marca los músculos? ¿Están viendo o no? Macarena, ¿en serio no quieres que traiga un modelo? Eso es lo que tenemos, señora Mackenzie. Bueno, aquí tienen a Sansón, así que empiecen a retratarlo al estilo de su artista favorito. ¿Qué tal le estoy quedando, ah? Por si acaso, no puedo mostrar más porque el vuelo no compensa. Cada uno está pintando su cuadro según su corriente artística favorita. Échale. ¿Y después qué van a hacer? ¿Van a vender estos cuadros en algún lugar o qué? Porque pueden valer una fortuna. Lo más probable es que cada una se lleve su cuadro a su casa ya que ninguna de ellas es aún famosa. Ah, ¿sú qué falta? Ah, ya. Pero el que está pintando sí tiene sus seguidores, así que puedo contribuir para que ustedes también alcancen la fama, digo, ¿no? Ah, puede ser. Ah, ¿está bien esa pose o quieren que cambie? Puedo hacer también la de Iron Man, la de Iron Man, te puedo hacer también la de Balboa, la de Maluma, pero la de Spiderman. La de Sansón está perfecta. Échale, sigue bíblica. Está bien, ah. Métele, métele, métele. Dale, aprovechen. Ahí va a comer y para llevar. Para recalentar también. Disfruten esa pose, ¿qué tal? No la ven todos los días, ah. ¿Qué tal va quedando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah, Noni! Ven, hijita, ven, ven. Píntame, píntame, ven, mira. Soy arte. Píntame, chepa tu pincel. Píntame. Vamos, Noni. 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 ¿Y si, macho? Noni. Bueno, sigan, chicas, sigan, sigan. Sigan, chicas. Acá también. La pose, me quiero mucho. Ya terminamos, Macarena. Bueno, muchas gracias por todo, Joel. Ya puedes vestirte, te lo agradezco mucho. ¿Están seguras? ¿No falta por ahí un detallito, no sé? No, 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 está perfecto. Ah, estamos ready. Sí, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Un ratito, ¿puedo ver las pinturitas? ¿Puedo ver cómo han quedado? A ver, ahí está. ¡Échale! Me sacó el igualito, está bien. Ha captado mi esencia. Está bien, está bien. Otro, otro, otro. Ay, sí, mi Dios. A ver. Ah, ah, ah. ¿Qué fue, mana? Ah, este... Me has hecho un poquito como el gordito de South Parpe, ¿no? No, no, no. Te he hecho estilo botero. Ah, sí. Ah, botero. Está bien, está bien. No, botero no me hace justicia tampoco. A ver, otro, otro, otro. Ahí, a ver. Ahí está. Ay, ay, ay. Ah, eso. Yo le llamo arte abstracto. Está bien, está bonito. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Ha sido un honor para mí ser su modelo profesional. Ha sido un gusto, pero como todo gusto, como dice el dicho, todo gusto tiene su disgusto, ¿no? Así que ya, Magdalena, ya pechándope. Sí, no te preocupes. Yo me encargo de eso. Muchas gracias. Ya nos vemos. Que estén muy bien. Ahí está. Así es un placer. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Mami, ¿vamos? Sí. Ahí está. Bien, ¿ah? ¿Cómo está? Bye. Bye, bye. Pintaba bien mi tía. Ya, bueno. ¿No? Bueno, ya. Han sido tres horas exactas, doscientas lucas por hora. ¿Son cuánto? Seiscientos, ¿no? Ahí está, Joder. Muchas gracias. Ahí, ahí, ahí. Bueno, Magdalena, ha sido un gusto trabajar contigo. Lo mismo. ¿Me puedo quedar con la bata? Sí, sí. Quédate, Joder. Nos vemos. Bueno, ¿y ahora? Se me acabó la plata. Me tengo que buscar un modelo mucho más barato para que el negocio me resulte. Lo peor, hablar con Francesca. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!